Desde las escarpadas laderas de las montañas del norte hasta las vías fluviales al sur, Vietnam es una tierra dotada de asombrosa belleza natural y una enorme complejidad cultural. Desde dinámicas megápolis hasta las aldeas de las colinas, de estupendas playas e imponentes montañas, Vietnam es la Asia más exótica y atractiva, con sus playas doradas, sus exuberantes bahías, sus verdes vallas, sus fértiles deltas fluviales, sus antiguas ciudades, pagodas y templos y su deliciosa gastronomía, Vietnam es tan diverso como fascinante. Exploremos juntos y descubre 30 de los datos más interesantes y extraordinarios de Vietnam. Número 1. Vietnam está ubicado en el sureste asiático en la península indochina. Conocido por su forma en S, posee costas en el Golfo de Tailandia y el Mar de China Meridional al sur y al este, y el Golfo de Tonkin al norte. Compartiendo fronteras terrestres con China al norte, Laos al noroeste y Camboya al suroeste, Vietnam está políticamente dividido en 58 provincias. Número 2. El territorio de Vietnam se extiende de norte a sur a lo largo de 3.260 kilómetros. Así, cuenta con tres diferentes regiones en cuanto a las características físicas de su territorio. La región sur del país, llamada por los vietnamitas Nambo, cuya característica predominante es el gran río Mekong y la región de su fértil delta, una región casi plana en su totalidad y el motor económico del país, en donde se encuentra la ciudad más rica del mismo, la antigua Saigón, y en donde se producen la mayor cantidad de productos agrícolas de exportación, principalmente el arroz. La región central, llamada por los vietnamitas Trumbo, dominada por la cordillera Trum Song, y la costa del mar del sur de China, otra región agrícola del país y el puente de unión del norte con el sur. Finalmente, la región norte del país, o Bac Bo, cuna de la civilización vietnamita, dominada por las altas y escénicas montañas en la frontera con China, la fértil delta del río Rojo y las costas del Golfo de Tonkin. Es en esta región en donde se encuentra la capital del país, Hanoi. Número 3. El río Mekong, considerado el cuarto más importante de Asia, nace en las montañas del Tíbet y viaja por más de 4.500 kilómetros, atravesando China, Myanmar, Tailandia, Laos y Camboya, para desembocar en el sur de Vietnam, en donde se parte en nueve brazos, conocidos como el río de los Nueve Dragones, y que forman la región de la delta del Mekong, una región considerada como la cesta de arroz en Vietnam. Una de las experiencias más impresionantes de recorrer esta región es visitar las terrazas de arroz, además de hacer un recorrido por los canales del río Mekong, o visitar los mercados flotantes de la ciudad de Cai Rang, donde las tradiciones de una vida semiacuática no han cambiado por siglos. Número 4. ¿Cómo se formó Vietnam? Alrededor del siglo III a.C. surgió a orillas del río Rojo una cultura sofisticada, la cultura Dong Song, mientras el sur del actual territorio de Vietnam era dominado por imperios de influencia hinduista, como el Reino Camboyano de Phunam o el Reino Malayo de Champa, los cuales establecieron sus dominios en la zona alrededor de la delta del río Mekong. Mientras estos reinos convirtieron el sur de Indochina en un verdadero enclave de comercio entre India y China, el norte recibía la invasión china en el siglo II a.C., quienes anexaron la región al reino chino de Nam Viet. Los chinos gobernarían la región por básicamente mil años, hasta que en el año 938, el líder vietnamita, Go Kuyen, derrotó y expulsó a los chinos. Esto llevaría, tras la conquista del Reino de Champa en el sur en 1471, a la creación de un país unificado, llamado Dai Viet, antecedente histórico del actual Vietnam. Número 5. Tras 200 años de guerra civil entre diferentes dinastías vietnamitas, Go Kuyen Ang, tras tomar el control de la ciudad de Saigón en el sur, derrotó a la dinastía Taizong en el norte y dio inicio a una nueva dinastía, la dinastía Go Kuyen. Nuevamente, con un país unificado, declaró en 1802 Hue como la capital nacional, ubicada en el centro del país y que fue capital de Vietnam hasta 1945. Debido a la riqueza arquitectónica de la ciudad imperial, Hue, situada a orillas del río Perfume, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 6. La capital actual del país es Hanoi, conocida como la ciudad entre dos ríos, por estar ubicada en la delta del río Rojo y el río Duong. Con más de 4.600.000 habitantes, es la segunda ciudad más poblada del país, solo por detrás de la ciudad de Saigón. Hanoi es una de las ciudades más antiguas del país, fundada en el año 1010 de nuestra era, esto en el lugar de emplazamiento de lo que hoy se conoce como el barrio antiguo de la ciudad, en donde se encuentran lugares emblemáticos e históricos como el Templo de la Literatura, primera universidad del país. El paisaje urbano de la ciudad fue enriquecido aún más por la llegada de los franceses en el siglo XVI, quienes construyeron muchos edificios representativos como la Ópera de Hanoi, la Catedral de San José de Hanoi y otros edificios emblemáticos en lo que se conoce hoy como el barrio francés de la ciudad. Número 7. Hanoi es una ciudad relacionada con el agua, no solo por estar asentada a orillas de dos grandes ríos, sino también por contar con el lago Hoan Kiem, ubicado en su mismo corazón y ser uno de los puntos favoritos de sus habitantes. Hanoi está rodeado de importantes zonas rurales del norte vietnamita, lo que se ve reflejado en la cantidad de vendedoras ambulantes que cada día invaden la ciudad. Hanoi es hoy una de las ciudades de mayor crecimiento económico en todo Asia, de allí que sea una mezcla de modernidad y tradición. Así que visitar Hanoi es una experiencia única. Por ejemplo, dar un paseo en tren por las calles antiguas de la ciudad, o visitar sus antiguos mercados, como el de las 36 calles o 36 gremios, desarrollado durante el siglo XV y en donde cada una de las calles estaba dedicada al comercio de lo producido por cada aldea artesanal que rodeaba Hanoi. Número 8. Vietnam y las motos. Las motocicletas son el principal medio de transporte de los vietnamitas, que cubre más del 85% del número total de vehículos en el país. Vietnam es actualmente uno de los cuatro países que más motocicletas consumen en el mundo, solo por detrás de la India, China e Indonesia. Al llegar por primera vez a megaciudades como Hanoi o Ho Chi Minh, el primer hecho sorprendente que probablemente notarás es que las motos están por todas partes, lo que significa que cruzar la calle es siempre un reto. Mientras que la población de Vietnam es de unos 92 millones de personas, se estima que hay unas 60 millones de motos registradas en el 2020. Esto significa que hay una moto y media por cada dos personas. Número 9. Ha Long Bay. Un país de hadas de picos calcáreos de otro mundo y de pequeños islotes coronados por bosques que sobresalen del agua en ángulos escarpados, es la bahía de Ha Long, la atracción turística número uno de todo Vietnam. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la magnífica bahía de Ha Long se extiende por un área de 1.500 kilómetros cuadrados, con más de 2.000 afloramientos de piedra caliza, esculturas rocosas de formas extrañas sobresalen dramáticamente del mar. Según la leyenda, la bahía se formó cuando un gigantesco dragón se zambulló en las aguas esmeralda del Golfo de Ton King y creó los innumerables islotes azotando con su cola. Número 10. El bambú. Es un símbolo importante tanto en la cultura como en la vida de Vietnam. Los bambúes sólidos, rectos y altos representan la resistencia y la valentía del pueblo vietnamita. Además, como los bambúes suelen crecer en racimos con una fuerte vitalidad, representa la solidaridad del pueblo vietnamita, así como su diligencia y lealtad a su patria. El cuerpo del árbol suele tratarse como un valioso material para construir casas y fabricar mercados y villas flotantes, como las que encontramos en la región de la bahía de Ha Long, que alberga tres pueblos flotantes que datan de principios del siglo XIX. Su principal medio de vida es la pesca y la acuicultura. Tradicionalmente, cada barco de la aldea flotante es un hogar, un medio de transporte y una fuente de ingresos. Número 11. Nimbin. Una zona fascinante conocida localmente como la bahía de Ha Long en tierra, gracias a su mágico paisaje fluvial, con escarpadas montañas de piedra caliza que surgen de los arrozales. El paisaje cárstico que rodea la provincia es uno de los más bellos del país, con exuberantes picos y tranquilos lagos, sus brillantes ríos, hermosos templos ocultos y unas vistas impresionantes desde las 500 escaleras de las Cuevas de Moa. Gran parte de la zona está incluido en el complejo paisajístico de Trang Gan, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un poco más al norte se encuentra una de las antiguas capitales de Vietnam, Hoa Lu, representada por dos templos dinásticos. Cercana a Hoa Lu se encuentra la pagoda de Bai Dinh, el mayor complejo budista de Vietnam. Número 12. El Valle de Mai Chao. Pequeñas aldeas de minorías étnicas se asientan entre un mosaico de arrozales rodeados de verdes montañas, además de la tranquilidad de los campos de arroz y el encanto rústico de sus pueblos. Este hermoso valle es el hogar de costumbres y técnicas agrícolas únicas, como sus sofisticadas técnicas de tejido, una muestra de la cultura del noroeste de Vietnam. A unos 300 kilómetros de Hanoi, encontramos las escarpadas terrazas de arroz de Mu Can Chai, esculpidas a lo largo de siglos. Durante el verano, las terrazas se llenan de tallos de arroz maduros que cubren las colinas de un verde vibrante. A principio de otoño, las plantas de arroz se han vuelto de un fascinante amarillo dorado, listas para la cosecha. En invierno, las terrazas solitarias se llenan de agua, creando hileras de piscinas infinitas en cascada. Los paisajes kársticos de color verde esmeralda a lo largo de los puertos de montaña de Hagiang hacen de esta provincia, situada en el extremo norte del país, un territorio privilegiado. Ofrece vistas panorámicas de la meseta kárstica y sus dentados afloramientos de piedra caliza, mientras que el zigzagueante paso de Maipileng entre Dongbang y Meobak ofrece vistas vertiginosas del exuberante paisaje montañoso y los estrechos valles que se encuentran abajo. Número 14. El Valle de Zapa. Con sus terrazas de arroz encascada y su exuberante vegetación, Zapa se encuentra a una altura de 1.600 metros en la ladera oriental de las montañas Huangliang. El clima refrescante y el paisaje alpino despertaron la nostalgia de los visitantes europeos, que bautizaron estas montañas como los Alpes Tonquineses. El telón de fondo no puede ser más espectacular, un profundo valle de magníficas terrazas de arroz que se siguen cultivando hoy en día como lo han hecho durante siglos. Al igual que el bambú, el arroz es también un símbolo de Vietnam. El arroz es el principal alimento de Vietnam y el cultivo comercial más importante del país. La industria del arroz da trabajo a casi el 80% de la población del país de una forma u otra. Número 15. La diversidad étnica de Vietnam. Vietnam es un país multietnico, con 54 grupos étnicos reconocidos por el gobierno. Cada grupo étnico tiene su propia lengua y cultura. Los vietnamitas Qing representan aproximadamente el 86% de la población del país y residen principalmente en los deltas y las provincias costeras. El 14% restante, unos 8.5 millones de personas, está disperso por las zonas montañosas como Zapa, donde los Hmong negros suponen más de un tercio de la población del distrito. Los Hmong o Meo son un grupo nómada que emigró de China a Vietnam a principios del siglo XIX y se instaló en las tierras altas del norte. Conocido por su espíritu independiente, el grupo se ha mantenido ferozmente fiel a sus costumbres indígenas, resistiéndose a la asimilación como la mayoría vietnamita. Este pueblo se clasifica en cinco subgrupos principales, flor, negro, verde, rojo y blanco, en función de la vestimenta de las mujeres. Número 16. Cuando el calor está en su apogeo en Hanoi, uno de los lugares favoritos de sus habitantes para escapar a las frescuras del campo es la meseta de Mok Chau, situado alrededor de 200 kilómetros al oeste de Hanoi. No suele ser lugar perfecto por su clima de 20 grados centígrados promedio durante todo el año, sino también por los paisajes con los que deslumbra a todos sus visitantes, las verdes y hermosas plantaciones de té, los hermosos campos de ciruela, con sus blancas flores, los campos de flores amarillas de la mostaza, la flor rosada del melocotonero montañoso, todo combinado con los coloridos vestidos de la cultura Hmong. Número 17. Desde la llegada de los primeros misioneros franceses en 1627, el interés de los franceses por controlar la zona y sus riquezas se incrementaron. Durante el siglo XVIII, intervinieron en el país dando asistencia a los mismos vietnamitas en su lucha por independencia de su poderoso vecino, China. Pero todo cambió cuando Francia, animada por algunas políticas antifrancesas del gobierno vietnamita, invadió el país y tras algunos años de conflictos, obligó en 1865 a Tu Duc, gobernante vietnamita, a formar Cochinchina, la primera colonia francesa en la región, lo que daría inicio a 100 años de control francés en la zona. Para 1887, Francia había ocupado Camboya y Laos, y junto con sus territorios en Vietnam, formaría la llamada Unión Indochina, con capital en Hanoi. La ocupación francesa del país vería el inicio de su fin con la invasión japonesa del país en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Número 18. Como ya hemos mencionado, el territorio actual de Vietnam ha sido un crisol en donde diferentes culturas han convivido por miles de años. Muchas veces se relaciona Vietnam principalmente con China, pero no se habla mucho de la cultura hinduista que por miles de años dominó en el sur de su territorio. Quizá el ejemplo más destacado de ello sea el centro religioso de Mi Song, desarrollado por la cultura Cham, de origen malayo-polinesio, pero desarrollada bajo la influencia del hinduismo de Bengala. Mi Song es un destacado remanente del reino de Champa, que dominó el sur de Vietnam desde el año 192 después de Cristo hasta entrado el siglo XIX. Número 19. Una de las islas del norte de Vietnam es la isla de Cat Ba, la mayor de las 366 islas que conforman el archipiélago de Cat Ba. La bahía de Lan Ha, ubicada al sur de la isla de Cat Ba, es uno de los lugares más escénicos del país. Un recorrido en bote o kayak por el lugar dejará boquiabierto a un turista más experimentado. Visitar sus parques, sistema de cuevas o darse un baño en cualquiera de sus playas de arena blanca es una experiencia única. Número 20. Vietnam vivió un siglo XX bastante convulsionado. Vivió una revolución comunista y dos sangrientas guerras que dejaron como saldo la muerte de al menos 3 millones de personas, la mayoría de ellos vietnamitas. La primera guerra indochina, desarrollada del año 1946 a 1954 y en la cual Francia luchaba por mantener sus colonias en la península indochina y que finalmente terminó con un tratado de paz en el que Francia reconocía la independencia de Vietnam. Pero un Vietnam dividido, un sector norte bajo un gobierno comunista liderado por Ho Chi Minh y con capital en Hanoi, y el sector sur, gobernado por el primer ministro Go Ding Diem, auspiciado por los Estados Unidos de América y con capital en Saigón. Conflictos entre las dos partes, además del conflicto de interés de las grandes potencias, Rusia, China apoyando a Vietnam del Norte y los Estados Unidos a Vietnam del Sur, llevó a que estallara una segunda guerra indochina de 1955 a 1975, conocida en el occidente como la guerra de Vietnam y que como consecuencia trajo además de la muerte de millones de personas la instauración de regímenes comunistas en Vietnam, Laos y Camboya. Número 21. Las Islas del Sur. El archipiélago de Cong Dao, un grupo de 16 islas de color verde esmeralda a la deriva en el mar de la China meridional, es un hermoso paraíso tropical. Durante mucho tiempo las islas fueron llamadas la Isla del Diablo de Indochina, albergando la prisión más temida del país durante la época de la ocupación francesa. Las cosas de la isla de Puc Huoc ofrecen hermosas playas de arena blanca, bañadas por aguas azules. La pesca y la agricultura siguen siendo las principales industrias de las islas. Aquí encontramos la pagoda Ho Quoc, que es el mayor templo de la isla de Puc Huoc y de la delta del Mekong. Además posee el teleférico sobre el mar más largo del mundo. También aquí se cultiva la especie más famosa de Vietnam, la pimienta, famosa en el mercado internacional. Vietnam es ahora el mayor productor de pimienta del mundo, con un 40% de la producción total y exportando a 110 países. 22. La comida vietnamita. La comida vietnamita es distinta e inolvidable. Repartida entre vendedores, ambulantes y restaurantes de alto nivel, la comida típica vietnamita tiene un sabor salado, dulce, agrio y picante. Es una de las más sabrosas de todo el sudeste asiático. A lo largo de los siglos, los lugareños han adoptado técnicas y especialidades chinas, indias, tailandesas, francesas y japonesas para crear una de las mejores cocinas del mundo, como la sopa tailandesa picante con camarones y arroz, o la sopa asiática de ramen japonés. El po es el plato vietnamita por excelencia, que son fideos de arroz planos en un abundante caldo de carne, y los goi cuon, que son rollitos rellenos de verdura, cilantro y carne de cerdo o camarones picados envueltos en papel de arroz. Número 23. El milagro económico de Vietnam. El país quedó arrasado por las guerras, aislado internacionalmente, con la destrucción total de su economía e infraestructura. El gobierno comunista estableció enormes granjas colectivas que no fueron un gran éxito. Nadie en las granjas colectivas tenía mucho incentivo para trabajar duro, y la corrupción era desenfrenada. Finalmente, el gobierno se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Las granjas colectivas planeadas por el estado desaparecieron, y medio millón de pequeñas propiedades surgieron en su lugar, dando lugar al concepto de propiedad privada. Número 24. Vietnam y el café. El año crucial es 1986. Fue entonces cuando el partido comunista vietnamita decidió relajar las reglas, y entre otras cosas, comenzar a cultivar y a exportar café a gran escala. La producción de café creció a un asombroso 30% por año. En la actualidad, después de Brasil, la República Socialista de Vietnam es el mayor productor de café del mundo. Número 25. La economía de Vietnam. Además, la situación demográfica y su ubicación geopolítica favorecieron este despegue. Con una costa de 3.500 kilómetros en el mar del sur de la China, es una parada obligatoria del recorrido de un tercio del petróleo y la mitad del gas natural licuado de todo el mundo. Con un costo laboral que es la mitad del de China, Vietnam se está convirtiendo en un polo de atracción para los inversores en todo Asia. La japonesa Kyocera y la coreana Samsung invertirán unos 20 mil millones de dólares en energía, barcos y aeropuertos en los próximos años como ejemplo. Número 26. Ho Chi Minh. La mayor ciudad de Vietnam es también su capital comercial y se está convirtiendo rápidamente en la ventana del país al mundo. La cosmopolita ciudad de Ho Chi Minh mira al exterior. Con una población de casi 9 millones de personas, la capital del sur de Vietnam es su ciudad más vibrante y emocionante. Sin embargo, esta caótica y fascinante ciudad siempre ha sido el telón de fondo de una historia transcendental. En la segunda mitad del siglo XIX, Saigón se convirtió en la capital de la Cochinchina francesa. Fue un período de gran desarrollo, durante el cual Saigón se ganó el epíteto del París de Oriente. Tras el fin de la segunda guerra indochina en 1975, Vietnam del Norte tomó el control de Saigón y rebautizó la ciudad como Ho Chi Minh. Número 27. Las playas vietnamitas. Pero la bulliciosa ciudad y gran puerto pesquero de Nha Trang es el principal centro turístico de playa de Vietnam. Con una bahía con aguas turquesas salpicada de islas tropicales, con numerosos y confortables hoteles. Un elegante paseo marítimo de 6 kilómetros, salpicado de parques y jardines, da a la playa en forma de media luna de suave arena amarilla. Además, las compañías locales también ofrecen populares excursiones al archipiélago de islas de Nha Trang, a través de uno de los teleféricos más largos del mundo para cruzar el mar. Número 28. Dalat. Escondida en las tierras altas centrales, Dalat es famosa por su encanto rural y su herencia europea. Su paisaje está lleno de innumerables lagos, cascadas, bosques y jardines. La ciudad está salpicada de elegantes villas coloniales francesas. Muchos turistas visitan el Valle del Amor y el Lago de los Suspiros. En sus granjas abundan las fresas y las flores, no el arroz. A poca distancia de Dalat, en las colinas de los alrededores, le esperan increíbles maravillas naturales. Ahí se encuentran las cataratas Dambri, Elefante, Tigre, Datangla y Pongour. Número 29. Da Nang. La tercera ciudad de Vietnam. Es uno de esos lugares que lo tienen todo, desde pintorescas playas en la península de Sontra hasta las épicas montañas de mármol, un grupo de cinco picos plagados de cuevas y fisuras. Tras ser capturada por los franceses en 1859, se desarrolló rápidamente, sustituyendo a Hoiang como principal puerto de Vietnam central. Muchas de las montañas contienen hermosos santuarios y estatuas talladas en el mármol, con hermosas vistas de la costa y la expansión urbana de Da Nang desde la cima de la colina. La principal atracción de la zona es un llamativo puente, el Cao Bang o Puente de Oro. Situado en las colinas de Ba Na, dicho puente serpentea a lo largo de 150 metros, sostenido por gigantescas manos de piedra y ofrece unas fantásticas vistas panorámicas de las montañas Truong Song y Da Nang, con el mar de China meridional a la distancia. Número 30. Hoiang. Es la ciudad con más ambiente y encanto de una arquitectura histórica y el cautivador entorno ribereño que corresponden a su patrimonio. En su día fue un importante puerto y punto de encuentro para los comerciantes japoneses y chinos que acudían aquí en busca de las sedas locales y de los almacenes de té. El casco antiguo cuenta con un increíble legado de casas mercantiles, templos chinos y antiguos almacenes de té. Al igual que muchos pueblos costeros encontramos una de las mayores tradiciones de Vietnam, la pesca, la principal fuente de proteínas en Vietnam y tradicionalmente ha sido un importante medio de vida para muchos que viven en la costa, los ríos y los lagos. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios sobre este gran país, no dejes de darle un like a este video y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en nuestra próxima exploración en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta. Gracias por ver el video.